Música Buenas tardes de sábado a todos Bienvenidos un día más al canal de mamá Canaria Estamos en la vega de San Mateo Acabamos de comer y mirar el pedazo de solajero Y de tiempo que tenemos aquí Son exactamente ¿Qué hora es? Las 3 y 4 Las 3 y cuarto hora canaria Y mirar Para ponerse uno al bikiniki Y irse a la playa Pero no podemos Todavía no podemos Ya entramos en la desescalada Estamos en la fase 1 Ya podemos salir Muchos de los comercios están abiertos Todos los que midan Midan, no se dice así Midan menos de 400 metros Y nada, que ya poquito a poco Vamos entrando a la normalidad Y vamos haciendo vida cotidiana Os quiero enseñar Ahora cuando lleguemos al coche Os quiero enseñar el coche Que es una asignatura pendiente Que tenemos aquí el Manolillo y yo Que queríamos enseñaros el coche Que nos hemos comprado hace tiempo ya Y no habíamos coincidido Y digo bueno pues Ahora que estamos dentro del coche Vamos a grabar el coche O lo vamos a grabar por dentro Y por fuera Y nada Y eso que Se me ha ocurrido grabar Es un poquito Para que veáis El panorama que tengo por aquí detrás Lo verdito que está todo Precioso Y Lo bonito que es esto Y lo bonito que es esto Y la solajera que hace Y lo bien que me lo estoy pasando Juchiquillo Y lo bien que hemos comido Por poquito dinero Así que nada Que después Os enseñamos el coche ¿Vale Manolillo? Mi coche Mi bebé Os voy a enseñar mi bebé Su bebé Se me ha pasado un poco la fiebre Ay su bebé el pobrecito Ay el bebé Con todos los detalles No os lo perdáis Adiós Bueno pues aquí estamos Y como lo prometido Deuda Os vamos a enseñar El coche nuevo Que nos hemos comprado Bueno mejor dicho Manol os va a enseñar Su niño Su niño chico Su niño chico ¿Vale? Así que le doy la vuelta a la cámara Y os enseñamos El nuevo coche Adiós Ahí está Manolillo Aquí tenéis a mi bebé Mi nueva adquisición Voy a tapar la matrícula Porque no quiero Que esté por ahí Por yo no mi matrícula Pero aquí tenéis mi coche Vamos a verlo por dentro Me acompañáis Primero lo vamos a sacar Por un lado Mirad Ahí lo tenemos Como podéis ver Es un yuque Azul marino El color favorito El color favorito de Manolillo Ahí Y ahora Os lo vamos a enseñar Por dentro Venga Manolo Esprésate Aquí El evaluna eléctrico Cierre centralizado Ahí lo tenemos Mira como lo tiene Manolo Todo bien Colocadito Todo bien organizado Navegador Y esto no venía En el coche Hay que decirlo Que lo hemos comprado Ahí está Y ahora Vamos a enseñar La parte de atrás Esta es la parte de atrás Mira Mirad que amplio es ¿Veis? Ahí está Tiene esta cosita Para poner las botellas Y todo Y ahora Os vamos a enseñar Su antena Bueno Ya papi Sí Ahora os vamos a enseñar La parte de adelante Y la cara de Manolo Esta banda parte Me mandí con la de adelante Aquí tenéis El niño de Manolo ¿Cómo lo has bautizado? Calimero Se llama Rex Rex Eso Rex Aquí tenéis a Rex Esta es la línea delantera Y ahora Os grabaré El otro lateral Así que ¿Estás contento? Yo sí Claro ¿Sí? Ya se me ha quitado un poco La fiebre Ya llevo Tres meses y medio Con él Pero de los tres meses y medio Casi tres Ha estado sin cogerlo Porque ha estado encerrado Por la lenta Y bueno Y aquí tenéis De lateral Ahí Y aquí tenéis al Manolillo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez nuevamente? Pues aquí tenéis mi tochito ¿Has visto? Y este es el otro costado El otro lado Ahí Tiene GPS Sí, ya lo dije Navegador Le puse El posamano nuevo Se lo mandé a pedir Y me vinieron Con doble bandeja Y muy bien Y después tiene Un muy buen maletero Lo que ahora lo tenemos Lleno de compras Mira, veis No, que eso será Un próximo haul Espérate Para que no se ve Mira Esto es Este es el maletero Este es el maletero Tiene el maletero Pero tiene doble fondo De maletero Ahí el otro fondo Debajo Y este es El próximo haul Haul Que no se espera De El próximo vídeo Así que ya Manolo Los ha enseñado ¿El qué Manolo? Mi coche Mi Reds ¿Un Bonzin? Mi cochito nuevo Que lo he cambiado La misma marca Porque tenía Un Nissan Micra Y ahora me he comprado Otro Nissan Pero el Nissan Yuki Que he cambiado De tamaño Después me compraré El otro Nissan Más grande Que hay Un camión ¿Aquiel que está allí? El modelo especial Pues ya está Pues aquí habéis visto Mi cochito Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Mi mujer me ha insistido mucho Porque yo no quería sacar El coche Pero bueno Si os gusta Denle al like Denle a la campanita Suscribiros Y dejen comentarios Siempre bueno Porque nos gusta mucho Vuestros comentarios Y os queremos mucho Si, si Porque los malos Los vamos a borrar Os quiero Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!